Guanajuato es un estado con muchas oportunidades y un crecimiento potencial increíble. Desafortunadamente existen retos que tenemos que vencer para poder seguir avanzando como lo deseamos. La seguridad es sin duda uno de los elementos esenciales y en este tema es donde tenemos que unirnos para hacer de nuestra casa guanajuatense un espacio de paz y tranquilidad. Para ello, Guanajuato necesita de nuestro compromiso diario y de acciones locales para poder mantener una transición hacia una paz duradera. Nuestra invitación concreta en Independientes por Guanajuato es que cada uno de nosotros nos sumemos para no ser parte de actos de corrupción con las autoridades, al mismo tiempo exigir que cumplan con sus funciones cabalmente, conocer a nuestros representantes locales y mantener comunicación con ellos porque si un representante no se siente supervisado tendrá un desempeño deficiente. Guanajuato nos pertenece a todas y a todos los ciudadanos. Hagamos de nuestro estado la mejor casa para vivir, el mejor lugar para que los niños crezcan y el mejor estado para prosperar. Cada día salimos de nuestras casas para trabajar y ofrecer lo mejor a nuestras familias y todos unidos podemos construir el Guanajuato que queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!